Si, no entiendo tus designios, los dolores de la dura enfermedad Tú que estás cubriendo por la llaga, hoy te pido que de mí tengas piedad Devolviste la vida al moribundo, y los cielos te pudieron contemplar Mira el llanto que cubre mis mejillas, y me asusta tanta debilidad Salve mi Señor, por piedad, por amor, por los méritos de tus precios hallarás Salve mi Señor, por piedad, por amor, y devuelve la paz a mi alma Cuando ves que vendes el madero, y tu sangre lo tiñe por amor Siento que mis heridas son cobardes, y mis quejas ya no tienen razón Hoy enfermo, Señor, vengo a buscarte, si tú quieres, te alabaré en la cruz Yo te ruego, cambias mi cobardía, al decirlo, lo aceptaré Jesús Úndeme en tu dolor, dame fuerza y valor, sé que sufro, pero tú eres mi caro pan Quiero ser mi caro pan Quiero ser, oh Señor, una llama de amor, que consuele el dolor de otras almas Sáname mi Señor, por piedad, por amor, y devuelve la paz a mi alma Sáname mi Señor, por piedad, por amor, y devuelve la paz a mi alma Sáname mi Señor, por piedad, por amor, y devuelve la paz a mi alma Sáname mi Señor, por piedad, por amor, por piedad, por amor, y devuelve la paz a mi alma Sáname mi Señor, por piedad, por amor, y devuelve la paz a mi alma Sáname mi Señor, por piedad, por amor, y devuelve la paz a mi alma Sáname mi Señor, por piedad, por amor, y devuelve la paz a mi alma Sáname mi Señor, por piedad, por amor, y devuelve la paz a mi alma